Muy buenas a todos, soy José de la Guarida de los Saurios y hoy os traigo este unboxing, entre comillas, y review de la figura del Archaeopteryx de Papo. Ya sé que no tiene ninguna caja, pero sí que es verdad que es nueva, como podéis ver en la etiqueta. Muy pocas figuras tienen caja, como es el caso del Spinosaurus científicamente correcto, y alguna más. Deciros que Papo últimamente está sacando figuras muy bonitas, muy detalladas, como es el caso del Mosasaurio y la del Protoceratops. Esas figuras me gustaría muchísimo tenerlas en la colección y por ello iré enseñando cada vez más. Antes de pasar a lo que es el review de la figura y a quitarle su etiqueta, vamos a hablar un poco de Archaeopteryx. El Archaeopteryx fue un dinosaurio terópodo, el cual vivió hace en torno a unos 150 millones de años. Su nombre significa Antigua Ala. Este dinosaurio sería algo así como una forma primitiva de las aves, ancestros de las mismas, como el Archaeopteryx. Su tamaño se situaba en torno al medio metro de longitud o un poco más, y su peso solía ser en torno al kilo o incluso algo menos. Su descubrimiento fue una auténtica revolución debido a su extraordinaria conservación. Comparte muchas características con los dromeosauridos, incluidos sus afilados dientes y las garras. Además, era un ave primitiva que podía volar y también conservaba eso del planeo y demás. O sea que es muy interesante. Y la review, pues vamos a ver cómo es esta figura. Lo primero voy a medirla. ¿Cuál es el tamaño de esta figura? Pues mide en torno a los 10 centímetros, casi 11 centímetros de largo. Y de alto mide unos 7 centímetros. La figura presenta muy buenos detalles. La coloración que tiene me gusta muchísimo. Ya que nos hace ver cómo sería un Archaeopteryx. Debido a que la mayoría de veces utilizan colores de animales que existen hoy en día. Para poder, por así decirlo, hacer un estudio sobre cómo sería la criatura en cuestión. Así que voy a quitarle, a quitarle esto. Esto del papel fuera. Y bueno, pues podéis ver la coloración tan bonita. Fijaos esas plumas, como ese degradado de un color marrón más oscuro va cada vez a un color marrón más claro. Acabando en un blanco y un negro al final de las plumas. Me encanta también este color que tiene aquí. En la zona de la cabeza. Como haciendo una distinción. Quizás pueda ser diformismo sexual. Dimorfismo sexual o a lo mejor simplemente es por el aspecto que le han querido dar a la figura. Por abajo podemos ver el color blanquecino en el vientre o incluso lo que viene siendo los muslos. Un poco más claro ese marrón. La boca muy bien detallada. Con esa lengua. Muy chulo la verdad. Este precioso Archaeopteryx. Las garras afiladas, como hemos hablado. Es una figura muy bonita. La quería tener en mi colección debido a que es el primer Archaeopteryx que tengo. Así que con más razón todavía para tenerlo en la colección. Y la verdad, esta figura es una figura que os recomiendo muchísimo. Si os gustan las figuras de papo, es imprescindible tenerla en la colección. También si os gustan los dinosaurios, las aves primitivas. Todo lo que sea criaturas prehistóricas. Podéis echarle el guante ya que es muy bonita. Muy, muy, muy bonita. Con esas características que tiene. Muy curiosas. Y bueno, dicho todo esto. Vamos a pasar a la comparativa. Así que voy a traer algunos dinosaurios. Y no podía faltar compararlo con el Tupuxuara. También de la misma marca, de papo. La verdad que quedan muy bien estas dos figuras juntas. Fijaos que chulada. No están muy a escala, obviamente. Pero sí que me gusta. No sé, es como si el Tupuxuara fuese un joven Tupuxuara y un arqueopteris adulto. Me encanta. La verdad que papo se curra mucho lo que viene siendo el trabajo en las figuras. Bastante detalladas las dos. Y vamos a pasar a otra figura de la misma marca, de papo, que es el Dimorphodon. Otra figura que en cuanto a escala está algo grande, pero si lo consideramos un joven, podría dar la talla perfectamente. Tenéis también la review de esta y del Tupuxuara en el canal, por si queréis verla. Es una figura muy chula. Y ahora vamos a pasar a otra figura, que sería de PNSO. Es el pequeño Spinosaurus, nada el Spinosaurio. Esta sí que estaría a muy buena escala, porque es un bebé. Es prácticamente un recién nacido. Y fijaos qué bonito queda junto al Arqueopterix. Yo diría que junto a la que voy a traer ahora serían, digamos, dos figuras que quedarían bastante bien al lado de este Arqueopterix. Obviamente no convivieron, pero queda bien al lado, por lo pequeño que es. Y aquí os traigo una que sí que vivió en el Jurásico y que la verdad queda genial. Este es de la marca Rebor. Es Melon o Melon el Stegosaurio. Queda muy chula al lado. Esta venía con su base también. Es muy bonita la figura del Stegosaurio. Bebé. Y bueno, pues estas son dos figuras. Y sobre todo la del Arqueopterix, que es la que quiero que veáis lo bien que queda junto a la del Stegosaurio. Pues eso. Bueno, os digo que de verdad un placer seguir haciendo vídeos para vosotros. Así tendréis más contenido para el canal. Daros siempre un abrazo muy fuerte. Y deciros que si os ha gustado este precioso Arqueopterix, le deis un fuerte like y os suscribáis si aún no estáis suscritos. Seguidme ya que se vendrán muchas cositas y hay mucho material que enseñar en el canal. Y nada, pues dicho todo esto, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!